Con esas palabras, el portavoz de salud de la Comisión Europea anunciaba este lunes la denuncia ante los tribunales ordinarios belgas que se ha emprendido contra la compañía farmacéutica AstraZeneca. Una decisión que se toma al entender que no se han respetado los términos del contrato de vacunas firmados con el Ejecutivo Comunitario para el conjunto de la Unión Europea. La Comisión había hecho saber que estaba consultando con los Estados miembros su intención de judicializar la disputa con AstraZeneca, que entregó solo 29,8 millones de vacunas en el primer trimestre y prevé entregar solo 70 millones más en el segundo, frente a los 300 millones de dosis prometidas. Según el Ejecutivo Comunitario, la farmacéutica no ha respetado algunos términos del contrato y la empresa no ha estado en posición de aportar una estrategia confiable para garantizar las entregas de las dosis. Unas acusaciones que la farmacéutica no ha tardado en desmentir a través de un comunicado en el que aseguran haber cumplido completamente el acuerdo de venta de vacunas contra la COVID-19 con la Comisión Europea y que, por tanto, se defenderá con fuerza en los tribunales. Bruselas había indicado la pasada semana que ultimaba una demanda contra el laboratorio que, en virtud del contrato firmado el pasado agosto, debe dirimirse en los tribunales belgas. Además, anunció que no comprará los 100 millones de dosis adicionales a los que tenía opción, según el acuerdo firmado por la Comisión, que centraliza la compra de dosis para los 27.